Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy es el primer vídeo de la temporada y os deseo que hayáis pasado buenas vacaciones porque yo me lo he pasado estupendamente así que el primer vídeo va a ser ensalada campera y los ingredientes son un kilo de patatas, un tomate, dos zanahorias, pimiento rojo, pimiento verde, aceitunas negras, dos huevos duros, 400 gramos de atún, aceite de oliva virgen extra, sal y vinagre lo primero que tenemos que hacer es las patatas ponerlas a hervir con abundante agua y las zanahorias también ahora esperamos que hierva y tiene que estar más o menos unos 30 minutos ya está hirviendo y ahora le ponemos media hora ya han pasado los 30 minutos y ahora miramos con el cuchillo si está y como veis ya está así que ahora lo sacamos y lo guardamos para luego ya se han enfriado las patatas las hemos pelado y ahora vamos a cortarlas se cortan en trocitos que se puedan comer de bocado una cosita así y lo echamos en la fuente y lo echamos en la fuente y así con todas lo partimos ahí otra vez y a partir y esto lo mismo y ahora cogemos la zanahoria y se corta en trocitos y ahora cortamos el tomate lo cortamos en trocitos y la mitad y esto igual y lo echamos en la ensaladera ahora seguimos echando las aceitunas negras el pimiento verde el pimiento rojo y el atún ahora lo que vamos a hacer es la vinagreta echamos el aceite virgen extra echamos el vinagre una pizquita de sal y lo batimos mirar que textura tiene que tener y que colorcito cuando esté así ya se echa por encima y ahora lo movemos y lo mezclamos mirar que ensalada campera hemos hecho hoy eso sí ahora tiene que estar un par de horas en la nevera para que esté bien fresquita así que lo que tenéis que hacer es iros al campo y a disfrutarla bueno amigos espero que os haya gustado la ensalada que hemos hecho hoy es un lujo de ensalada a mí me recuerda a mi padre que es la que hacía cuando íbamos al campo es especial para mí así que espero que os guste dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós